suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bueno pues eso suscríbete y dale a la campanita y dirás que no que te pasa qué cojones haces a estas horas despierto pues nos vamos al evento de cripto spain hay que apoyar hay cosas que hay que apoyar entonces hay que estar ahí aprenderemos algo no perderemos nada seguro que aprenderemos algo de todo el mundo algo que aprender así que ahí voy a estar bien dicho esto ayer el bitcoin los futuros de bitcoin cerraron en 38.325 es decir bastante más abajo o un poco más abajo pues son mi casi 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 mil ya estamos en 39 mil ciento y pico 140 pues casi mil dólares abajo de donde estamos en este momento al recordar muy bien el 38.325 bueno en diario creo que fue algo diferente 38 mil 835 fijaros lo que cambia de 38.325 a 38.835 que es la realidad cambia una auténtica barbaridad o sea no es como nos engañan es tremendo en fin la cuestión ahora y muestran por arriba 500 pavetes más o menos vamos a hacer una media y vamos a irnos a nuestro querido bitcoin bueno el sp500 ayer cerró también negativo bastante negativo entonces fue un poco chocante es decir sp500 muy en negativo vale se metió una castaña interesante de un punto y pico sin embargo las bolsas europeas en verde el lunes puede pasar cualquier cosa con la acumulación de noticias del fin de semana vamos a ver qué narices pasa el lunes pues en un mercado interesante bueno vemos que la dominancia del títer ha bajado un punto pues ese punto que está subiendo ahora mismo bitcoin el total market que está subiendo un punto pues ahí ahí está estiéndose el dinero vale ahí lo veis es decir dominancia baja un punto total market sube un punto mil con un punto pues ya sabéis dónde se ha ido ese dinerito ese dinero viejo que sigue dentro del mercado se puede considerar dinero no no se hacen falta nuevos inversores con dinero nuevo con más chicha el resto lo que están haciendo en el mercado etc y con el goteo poco a poco dentro del mercado de bitcoin es sacar el bitcoin poquito a poquito acumularlo por fuera y dejarnos sin bitcoin dentro del mercado vamos a ver porque esto producirá un momento en el que tanto tan poquito bitcoin que el manejo de bitcoin va a ser va a ser apoteósico y podrán meter unos bandeos tremendos y una vez que haya terminado sacudir el árbol entonces cambiarán las tornas de momento bueno pues hemos hecho esta vela de recuperación la que nos queda nos queda todavía una hora la que termina a las 9 de la mañana y bueno pues intentando acercarnos a la media de 50 a la mitad aproximadamente de esta zona donde porque marcamos pero lo importante la media de 50 si volvemos a pasarla tenemos otra vez la media de 100 aquí que de momento es lo que hemos intentado pasar todo esto claro lo pasamos tan de golpe que al final nos hemos venido abajo hemos intentado recuperar la media 50 no hemos podido hemos vuelto a intentar recuperar no hemos podido pues bueno a ver si a la siguiente podemos y a lo mejor a lo largo del fin de semana nos da un poquito de aire y luego vuelve a decir que haga este tramo ascendente y luego el descendente alguien decía en el canal no dice si no rompe este fin de semana hacia arriba o hacia abajo pues nos iríamos laterales hombre todavía para romper y muchas veces he visto triángulos de bitcoin hasta la puntita pero hasta aquí agotadores lo que va a girar el mercado tiene una volatilidad muy grande y que aguanten hasta aquí yo lo dudo bastante yo soy más partidario de que a lo mejor eso a lo largo de fin de semana o hasta el domingo pueda subir y luego venirse abajo también pueden ser abajo directamente pero bueno como están los futuros para hasta los mercados parados pues a lo mejor nos dan un poquito de aire y qué porcentaje tenemos aquí a la media 200 pues un 4 y medio un 5 más o menos a la parte superior del triángulo pues a lo mejor nos dan ese margen para el fin de semana para luego caer y ya romper a la baja yo creo que va a romper a la baja sinceramente por cómo están los mercados no es no es no por otra cosa o sea no hay otro indicativo más allá de la posición en la que estamos dentro de este canal no hay más o sea no hay más qué si hubiera ido y si se fuese a ir a la alza ya se podría haber ido aquí y no lo hizo se podría haber ido aquí y no lo hizo ya tenía oportunidades vale y hay que ser realista es decir si ya tenía una oportunidad de tener otra oportunidad y cada vez voy más abajo además alguien me ha preguntado cómo está cómo está el canal lateral hay acumulación de distribución hay un 60 de acumulación un 40 o de distribución depende de cómo muchas veces como lo veamos no para que bueno hay que medir bien los tiempos toda esta zona vale que hay mucha vela verde y luego de repente dices bueno es que aquí sube el volumen vale aquí se ha distribuido sí claro efectivamente aquí se ha distribuido pero las que hemos tenido todo el resto de velas entonces está un poco aquí tenemos una zona de acumulación bastante maja aquí por ejemplo no hay tanta distribución como parece ya para parece que pueda haber aquí pasa exactamente lo mismo entonces de un 60 40 en cualquier momento eso es la balanza se puede variar puede cambiar pero bueno de momento importante tenemos una línea de soporte una línea principal de resistencia junto con la acelerada y vamos a ver cómo se comporta el fin de semana paciencia esto es una batalla de paciencia me hartaré de decirlo y ya está si estás jugando a atradar un poquito con la máquina traga perras pues bueno ten cuidado porque cualquier ya es que cualquier cosa te lo pueden vender de un sitio a otro y si no pues paciencia porque es tarde temprano llegará otra vez a la parte inferior del canal bien sea este ascendente que estamos viendo bien sea en el horizontal que vimos en el vídeo de ayer por otra parte la dominancia de bitcoin está bajando está en este punto se recupera un poquitito está intentando de recuperar esa zona amarilla otra vez yo sigo siendo partidario de que va a venir a tocar la parte baja del canal no sé si lateralizando de momento parece que quiere laterizar un poco o lo que caiga al fin es el lunes ya o mañana más más no la con más fuerza bueno ahí va el total market recuperándose un poquitito un poquitito y nuestras queridas acciones organizadas pues bueno estamos en fin de semana se paran bastante y el oro está parado se queda parado siempre normalmente sábado se queda con una vela pues esta vela es de sábado y luego del domingo se tira todo el día del plano hasta que empieza a reaccionar en base a la apertura de los mercados del domingo puede ir arriba puede ir abajo ya habíamos de momento lo ideal es que en esta zona siga consolidándose y a ver si conseguimos hacer alguna compra en la zona que tenemos marcado en rojo qué más tenemos cardano por ejemplo el cardano sigue dentro de su triángulo es la cuña descendente con implicaciones ascendentes por supuesto que lo que esperamos es que si el momento acumula rompa hacia arriba puede que haga eso porque a todo lo contrario es cardano es decir también está hay que tener en cuenta que tenemos un a ver ahí va donde no tengo que irme aquí tenemos sin el lugar y migo es que aquí lo pues lo medias y bueno vamos a ponernos vamos a ser realistas y vamos a hacerlo bien esto tiene que ir así con el logarítmico porque es muy largo plazo vale entonces este canal que vemos aquí en la parte inferior está aquí para decir qué aquí tenemos una un canal paralelo de aquella manera y tenemos al final aquí una cuña de si está fallando la parte superior puede ser que sea para venirse a romper abajo o puede ser que esto realmente esta cuña al final rompa arriba donde rompería pues hasta puede romper hasta 150 pero tal y como está el mercado con que rompa a la siguiente resistencia que está aquí en uno más que suficiente más que suficiente todavía no hemos podido comprar en 0 75 pues paciencia además yo no voy a darle margen en otro precio si se va para arriba pues ha ido para arriba y otra cosa mariposa será que no hay altcoins pero pero no 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 puedo estar eternamente ahí esperándola en el lado positivo hoy que sábado suele ser día de altcoins bueno pues tenemos mir los presearches de dinero gratis dinero gratis señores fijaros el pinazo que metió uno que está intentando meter no ha sido capaz todavía si no se ha marcado ya una meta pues posiblemente vaya tirando hacia ahí en rune también seis y pico hombre titan arena perdió en cuatro horas estos cuatro horas vale la zona que que teníamos marcada y ha hecho un mechazo igual que presets hacia ella file coin tres cuartos de lo mismo veis como todas han intentado hacer un día sábado sabadete día de altcoins etc es vale pues ahí están intentando hacer esa fuga bueno pues aquí la ha hecho y ahora está haciendo un pullback justo la línea de tendencia en boxer qué curioso dot también está ahí intentando los bien bien todo lo que sea un poquito de fuerza que quede quede un poco de chicha pues bueno es bueno venga que más tenemos por aquí store 4 y medio por ciento fantástico cadena otro 372 vale no sé si realmente al final va a ser listada en vainas yo ni lo he mirado me lo habéis dicho vosotros muy buen volumen al de ayer pero al final fijaros cómo se desinfló mejora una noticia falsa o yo que sé no tengo ni idea bueno hoy sigue otra vez en verde rose tres y pico y buena generada y tenemos unas unas subidas que están bastante bastante interesantes luego bueno en la zona de 0 y 1 y bastante pero en rojo hay poquita cosa poquita pocosa velas a los velas ayer subió voy abierto hasta con gap a la baja y todo sea tremendo tremendo que tenemos a sec waves ahí haciendo su retroceso desde la línea de máximos porque hay que medirlas vale justo hace una falsa salida pan en un día me voy para abajo ya tenemos tres días descendiendo pues hay que pues hay que vender previo un poquito un poquito antes no te has equivocado pues no pues resulta que no me equivoco que me equivoco de cuidado y mucho pero cuando las cosas se planifican cierres aquí cierras aquí cierras aquí aunque hubieras cerrado aquí si has cogido de abajo al ganado de enero ya está no pasa nada o sea no ajustes las cosas porque si no hay dios mío bueno con las al las alco y es contra el bitcoin bueno tenemos aquí al señor los señores cortos la vela de hoy no es esta principal es a la vela de ayer la de hoy está ahí para la niña está ahí ese puntito chiquitín vamos a ver cómo cómo se comporta en este caso en este caso lo mismo nos quedamos dentro de un canal de este tipo o a lo mejor lo que nos genera un canal arriba de momento vamos a dejarla aquí vamos a ver qué pasa porque como se ha parado hoy ahí vale pues vamos a ver vamos a estirarlo esta herramienta es un poquito cabroncita ahí un primer toque aquí vamos a la entrada tocamos caemos falsa salida buscamos la parte baja no podemos volar a buscar la alta y bueno más o menos un poquito por hacernos una idea porque puede ser que se quede aquí o que lo tengamos que estirar vale y se venga ahí veis tenemos un toque aquí otro toque aquí y que vaya a buscar esa parte superior pues podría ser de momento vamos a dejarlo así porque me gusta más así lo veo lo veo más más probable por así decirlo vale que ya tenemos uno y los toques arriba uno y dos toques abajo pues nos queda buscar un tercer toque arriba y luego lo que sería un tercer toque abajo y este toque arriba es el que nos puede decir cuidado que luego bitcoin pan va a subir cuando esto baja bitcoin sube cuando esto sube visto en baja vale bien o cuando se ha parado ahora vemos que está paradito ahí no ha hecho nada pues eso está subiendo bitcoin pero en cualquier momento podría cambiar esas posiciones en cuanto al resto de altcoins contra el bitcoin bueno pues tenemos algunas subidas interesantes podemos saber a mirnas las 7 41 muy bien muy bien caiver network también en su estructura ascendente que tiene desde diciembre o sea que muy bien muy bien así que también tita fue el 4 45 47 intentando recuperarse un poquito sea coin que no le van a fall coin aquí sí está intentando de alguna forma salir de ésta tira descendente tan perjudicial pero bueno es lo que han bajado más o menos todas no cuánto lleva de caída un 88 por ciento 89 prácticamente sea tremendo verse moneda de de privacidad vale pero fijaros qué pena 25 606 hay nunca es que haya sido una moneda que haya valido demasiado vale pero acá no es lo mismo 130 606 que 25 606 estas cosas son lo que tienen vale y no es lo mismo estará aquí arriba en 1618 vale que en 25 606 también estuvo acuerda que abajo fijaros cuando nació no es que fijaros que con lo que ha caído no no pero es que también está por aquí abajo vale o sea vamos a ir viendo un poquito entonces ahora mismo el precio está aquí arriba pero nació aquí abajo subió a esta zona donde fue resistencia volvió a caer abajo y luego poco a poco se volvió una locura no lo que fue esta zona del del 17 18 luego toda la caída del famoso que hubo invierno del 18 luego no se recuperó es decir está vemos que incluso aquí en el 20 fue una gran caída y luego ya en enero del 21 como con todas luego esta subir este subidón claro que ese subidón fue un 573 por ciento ahora todo lo que ha subido lo ha perdido entonces nos da un ejemplo de lo que puede pasar con todas las altcoins que vuelvan y la mayoría de las ya las estamos viendo en el punto de partida del 21 de enero del 21 vale entonces tenerlo muy en cuenta porque hay algunas altcoins que porque valgan 25 606 no quiere decir que sean malas cuidado cuidado vale pero son muy pocas las que están en ese caso tenemos aquí también el milán rose básica tensión toquen ave cilita bueno pues hay un poquito luna que sigue su camino lunar ahí esto ya lo va a decir su momento y ahora está 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 tremendo está en la parte superior vale de esa cuña esta falsa salida que parece que iba a haber un castañazo más grande no sé quizás quizás ya estamos viendo una yo ya veo clara que una zona de soporte entre este toque y este toque y aquí veo esta esta otra zona vale entonces bueno quizás luego pueda entrar y meterse en esa zona lateral no lo sé no lo sé porque está inconmensurable está que no para no para y es impresionante con la que está quedando el mercado como sigue claro cuando te están regalando dinero de esa manera es normal pero vamos a ver cuánto dura la cuestión es cuánto va a aguantar haciendo lo que está haciendo esa es la pregunta del millón en fin por hoy vamos a terminar de momento con bitcoin hacer vuestras peticiones si queréis para la noche a ver qué tal volvemos del del evento de equipe spain y bueno pues mucha mucha paciencia porque bueno es que el volumen como ha ido bajando media tenía de pasando estas últimas velas de cuatro horas esto es totalmente normal y a ver si con ese volumen que narices movemos y de repente alguna vela que despierta tanto en rojo como en verde pues será bastante bueno para darnos un poquito de margen ya poder hacer algo pero bueno el fin de semana muchas veces lo mejor es date quieto no toques pa que tocas así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y Gracias por ver el video.